Gente, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a Hello Neighbor 2. Continuamos y dejamos la televisión anterior. Estamos en la habitación del pianista. De aquí pasaremos a otra habitación, ya verán. Pero chicos, como ven en el título, este es el episodio final del juego. Y como yo vengo del futuro, no voy a hacerle ningún spoiler. Solamente quiero recordarles que pueden dejar un like o suscribirse para que no se pierdan los siguientes episodios. Y como no tengo más nada que decirles, simplemente un beso, un abrazo, amor y paz. Las intros más extrañas, por Dios. Esto de aquí... ¡Ey! Esperen, una entrada secreta. What the fuck? ¿Puedo pasar por aquí? ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde estoy? ¿Y puedo meterme por ahí? Esto es en el ático, seguro. Gente, estoy perdido. Cada vez es más difícil. Miren, está la estatua con lo que le pusimos y él está con todos los trofeos. Sí, este no es un mayor, este es el pianistilla. Y aquí tengo que ponerlos todos. Esto va aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Estoy escuchándolo. ¿Puede ser que él haya subido ahora? No, yo creo que él no ha subido. Y miren, está este tema de la ventilación. Que tal vez me pueda meter por ahí. Y por aquí me puedo meter. Sí que puedo meterme por aquí. Pero, ok, ok. Si me puedo meter por ahí, por ahí también. Quiero saber si la habitación secreta que está por aquí tiene alguna entrada. Por aquí atrás. Oculta. No, hay una habitación secreta ahí. ¿Cómo me meto allá? Paso por aquí. Secretitos, secretitos del vecino. Por aquí puedo tirarme. Creo que por aquí puedo caer acá arriba. Y ahora al caer aquí, puedo comenzar a explorar todos los alrededores secretos de la casa. Uy, 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 uy. Esto es bueno. Esto yo tengo que hacerlo. Realmente no sé si esto tengo que hacerlo. Pero aquí hay una copa que posiblemente no. Esto yo no lo puedo coger. No, no puedo coger nada de esto. Pero me puedo meter por aquí. Al meterme por aquí. ¿Qué puedo hacer aquí arriba? No parece que haya nada con lo que yo puedo interactuar aquí arriba. Aunque tal vez pueda pasar para allá, para allá. Sí, chicos, aquí yo no creo que haya nada. Esto es solamente una pérdida de tiempo. Como yo puedo hacer esto. Mírenlo a él ahí. No, no creo que por aquí pueda hacer nada. Vamos a volver a subir. Posiblemente pueda subir. No. Espero que él no se huela, que yo esté aquí jodiendo. Creo que no. Creo que él está tranquilo ahí. Podemos subir por aquí ya. Ok, no podemos meternos por estas ventanas. Sigamos dando la vuelta por aquí atrás. Hay diferentes lugares por donde meterme por aquí. No, ninguno. La única ventana por donde podemos meternos es por donde salimos. Por esta. Aunque puedo subir aquí. Uh, ojo, ojo. Puedo subir aquí. Pero de aquí no puedo llegar donde yo quiero. Uy, sí que pude. What the fuck? Sí que pude. Y ahora me meto aquí arriba. Y estoy en el ático. Y aquí hay una pata de cabra que no la necesito. Pero voy a sacar la mía por si acaso. Esta madera puedo quitarla, ¿no? Ok. Desde aquí puedo ver cosas. No hay mucho con lo que interactuar. Una lámpara. Puedo pasar para allá. Bien, 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 bien. Esto era lo que yo veía desde dentro. Y ahora estamos aquí. Ok. Aquí está esto. ¿Qué es esto de aquí? Cogí el fusible, pero no sé para qué sirve. Al quitar esto, ¿qué pasa? Hay algo con energía que se le va la energía al quitarle el fusible a ello. Ok. Saco mi pata de cabra. Algo en la casa con lo que tenemos que interactuar, supongo ahora. Pero tenemos que seguir los cables. Vamos a ver. Estos cables siguen por aquí abajo. Ah, los lásers. Ya veo. Los lásers del trofeo que está en su habitación. Que es por aquí. Ahora abro aquí y podemos coger el otro trofeo que está aquí. Que es este. Pero ok. ¿Qué hacemos con el fusible? Lo guardo. Creo que el fusible no importa. Tal vez lo necesitamos para algo. Vamos a dejarlo aquí, en esta esquinita, ¿verdad? Aquí podemos cogerlo, sí. Perfecto. Cojamos esto. Y esto tenemos que llevarlo a su habitación. O la habitación de trofeos, que es aquella que está para allá. Voy a dar toda la vuelta por aquí, por la sala secreta. Que es como una entrada secreta aquí. Y ahora la estrella la ponemos ¿dónde? Porque esto es una estrella, pero esto no va ahí, ¿verdad? Aquí, porque es cuadrado. Perfecto. Nos faltan tres más. Creo que este es el fusible del vecino. Entonces ahora nos metemos aquí. Tenemos que buscar tres piezas más. Cuidado. Que me huelo que él sabe que estamos aquí. Miren, aquí detrás puede que haya algo. No, 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 vecino, 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 vecino. Ya, ya. Vale, voy a salir. Se dio cuenta el pianista. Wow, como él subió y se dio cuenta. Mi pregunta, ¿cómo se dio cuenta que yo estoy por aquí ahora? Puedo subir por aquí. Hacer el buen parkour. Miren este parkour, chicos. O sea, solamente los pros hacemos esto. Fuimos desde acá. Y subimos para acá. Oh, Dios mío. Eh, ojo. Lo dejé loquísimo al vecino, seguro. Ahora, nos faltan tres piezas. ¿Dónde estarán? Pues esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Sé que hay una habitación secreta que todavía no hemos explorado. Pero la parte difícil es cómo meternos a ella. Vale, saltamos aquí. ¿Puedo meterme por aquí, por favor? No, no puedo. Ok, ok, ok. Como desees, juego. Como desees. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque, miren. Atrás de este cuadro hay algo. Sí, sí, sí. Hay algo allá atrás. Entonces, este cable allá arriba. Tengo que seguirlo. Ah, miren otro trofeo aquí. ¿Y cómo subimos allá arriba? Es imposible subir allá arriba. Tal vez si hago esto y me subo aquí. Tal vez si me subo encima de la televisión. Venga, venga, sube. No puedo subir encima de la televisión. Creo que no puedo. Eh, ok. Eso de ahí tenemos que cogerlo. El punto es cómo. ¿Hay algo con lo que yo lo pueda tumbar, tal vez? O saltando. Saltando desde acá. Ya veo. Ah. Miren esto aquí. Me subo aquí. Y tenemos el otro trofeo. Ahora voy por aquí atrás. Y desactivo aquello. ¿Él entró? Creo que él entró. No, no entró. Ahora podemos poner el fusible ahí. Para eso necesitamos el fusible. Lo ponemos ahí. Y este cuadro va a subir. ¿Se recuerdan dónde lo dejamos? Está difícil. Pero igual creo que me recuerdo. Cerremos aquí. Abrimos esto. Eh, cuidado, cuidado, cuidado. Esto no va ahí. Esto va acá. Ahora el fusible lo pusimos por aquí. Aquí atrás. Mirenlo aquí. Este fusible. Tenemos que usarlo. Para subir allá arriba. Por la cama. Gente, esto está más fácil de lo que yo esperaba. Y ahora ya esto está activo. El cuadro creo que se abrió. Mirenlo ahí. Se giró hacia un lado. Tenemos una caja fuerte. ¿Se recuerdan las contraseñas que vimos del perro en el cuadro que estaba allá abajo? Luego de poner el barco. Creo que era un barco. Esto es 8691. 8691. Perfecto. Mirenlo allá arriba donde él está. Vale. 8691. 8691. ¿Verdad? 8691. Tenemos otro de los trofeos. Este trofeo es la estrella. Este seguro que va aquí. Y me falta ahora el último. El último seguro que está en la habitación secreta del vecino. Lo otro puede ser el piano. Porque se fijaron que en el piano. Ahí yo puedo interactuar con el piano. Puede ser que el otro trofeo lo tenga cerca del piano. Vamos a ver aquí. Aquí abajo. Está este lado aquí que yo no he entrado. Creo que este lado yo no he entrado aquí. No, yo no he entrado aquí. Uh, esto está totalmente cerrado. ¿Qué es esta habitación acá? Miren. Está algo para tocar música. Algo allá arriba. ¿Será que lo otro está aquí dentro? Lo que yo necesito. Unas notas. Ah, vale. Aquí. Eh, ok, ok, ok. Ahora hay que aprender a tocar piano, ¿verdad? ¿Cómo se supone que yo complete esto de aquí? Creo que para abrir esa habitación necesito tocar el piano de cierta forma. Las notas. Y cómo me sé las notas, mi Lord. A ver. Amarillo. Rojo. Verde. Ahí está. Eh, 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 eh. No soy tan malo con los colores como yo creía. Espío. Cuidado, si viene para acá. Aquí dentro debe de estar lo que yo necesito. Necesito un disco para poner ahí. Para que se toque esto. Ok, 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 ok. Necesitamos un disco. Estos son los discos que están aquí. Hay algún... Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Esto de Spiel es Sleep, ahora que entiendo. Entonces, si dice Sleep y Jazz, es como dormir y Jazz. Puede ser que lo que yo necesite esté en la habitación del vecino. Míralo ahí, porque me pone Sleep. A ver, tenemos que subir a la habitación del vecino. Ah, hay una habitación secreta aquí, mírala aquí. Uy, esta es la entrada a la habitación secreta. Y solamente se desbloquea interactuando con esto. Uy, 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 uy. Se dio cuenta, se dará cuenta, se dará cuenta. Ya, ya. Salto místico. Yo, esperen. Tengo que interactuar con eso, pero ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer ahí? Ah, miren el timón ahí. Vale, entiendo. Los trofeos son para poder desbloquear este cuadro que tiene el timón, que se tiene que poner allí en su habitación. Entonces, nos falta el último. El último, ¿dónde se encuentra? Necesito un disco, me imagino, para el último. Tenemos que buscar. Uy, se dio cuenta. El último, el último, el último. Un disco. A ver, disco de vinilo, ¿dónde estás? En algún lugar te voy a encontrar, estoy segurísimo. ¿El vecino dónde está? Vale, el vecino se acaba de meter ahí. Creo que se metió ahí. ¡Mírenlo aquí! No me digas que es este. Sí, es este mismo. ¿Puedo romper esto con esto? Sí que puedo. Uy, 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 uy. Vale, vale, vale. Nos metemos para acá. Él va a pasar. Y este disco tenemos que llevarlo allá abajo ahora. Miren, él está investigando ahí como, joder, me rompieron la mierda. Vale, se va. Va a meterse allá. Voy a darme mi patita de cabra. También me la puedo llevar, perfecto. Saldamos por aquí. Nos metemos acá. Acá tenemos que poner el disco. Lo ponemos. Enciendemos esto aquí. ¿Eso acaba de bajar? Sí, acaba de bajar esto ahí. Tenemos que hacer parkour, ¿verdad? Oh, no. O sea, que tenemos que hacer parkour ahí arriba. Esperen, tengo un video. Desde aquí. Ahí, subimos. Vale, y subimos aquí. ¿Qué es esto? Oh, miren aquí. Tenemos el último trofeo. Perfecto. Wow, esta parte es difícil, de verdad. Entonces, ahora tenemos que llevar el trofeo, obviamente, a la sala de trofeos del vecino. Bueno, la ponemos aquí. Cogemos el timón. Lo llevamos a la otra habitación, que es esta. Y ahora lo ponemos aquí, de este lado. Ah, de este lado. Ok, tiene colores. Azul rojo. Vale, vale, vale. Tenemos que, me imagino, darle vuelta. Ah, tenemos que ponerlo así de lado. Vale, ya entiendo ahí. Vale, bien, bien, bien. Esta es la habitación secreta. Uh. O sea, que este pianista esté en un tipo de culto, algo así, con el vecino. Porque esto también estaba en la casa del vecino. Y en la cafetería también. Creo que es un grupo que esté en un culto. Miren la llave aquí. Y esta llave es donde me lleva. Ah, esta es la llave del museo. Ya recuerdo. No hay más nada aquí. Creo que tenemos que irnos al museo ya. Miren lo hay, se está haciendo de noche. Ahora, para llegar al museo, tenemos que saltar por aquí de cabeza casi. El museo está... Ouch, me partí las piernas. What the fuck? ¿Vieron eso? Caía allá y aparecía aquí. Supongo que un atajo. Tal vez o porque morí. Esta llave creo que abre una de las puertas. Esa puerta que está aquí, ¿verdad? ¿Dónde está el vecino? Ah, Dios mío. Qué susto me dio. Vale, vale, vale. Se metió para allá. Voy a subir por aquí. Por aquí también, para que él no salga. Y esta llave creo que abre esta puerta. No, no es esta. Es aquella de allá. Hay una puerta por aquí que se abre con esta. ¿Dónde está esa puerta? Ah, ya sé. Está allá, mírenla allá. Esta puerta de aquí. Sí, 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 esta. Abrimos aquí. Y ahora, ¿esto qué es? Sí, esta gente siguen como... Son como de un culto macabro. Miren, están estas máscaras raras. Un libro aquí. Este libro que tiene. Uh, vale. Aquí está la llave que necesitaba. ¿Y esto qué es? Tengo diferentes libros. Hay un montón de libros con los que puede interactuar aquí. Mirenlo ahí. Tienen diferentes como... Algún tipo de íconos raros. Son como estrellas. Ah, no. Aquí hay fuego, estrellas. Allá arriba no sé qué es. ¿Qué es esto? No estoy seguro. ¿Qué es eso? ¿Esto de aquí qué es? Son unos íconos rarísimos. Vale, tengo que interactuar con todos, pero aquí falta un libro. Eso veo. Me imagino que esto es para encontrar ese libro. Esta llave. Con esto puedo abrir diferentes lugares. Lo primero es este lado de aquí. Ah, no, no es este, ¿verdad? No, no, no. Estoy perdido. Y también tengo la televisión. ¿Para qué es la antena, entonces? O sea, creo que es para acá que tengo que venir. No, no, aquí no. Por aquí. Esto. No, ¿qué estoy haciendo? Aquí, 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 aquí. Y abrimos aquí. Vale. Nueva área. Esto es un calentador, pero... ¿Qué hay aquí? Esto es como un baño. Y puedo abrir esto. Espérense. No, eso no. Esto. Pata de cabra. Abrimos ahí. Ah, que está aquí el libro. ¿Qué tengo que tirar? La pala. No necesito la pala. Estoy seguro que no necesito la pala. Igual la tenemos aquí tirada por si acaso. Entonces, con esto. Cuidado con el vecino. Tenemos que meternos allí. Y meter el libro. Interactuar con los libros. Pero me imagino que... Ah, miren. Se puede uno bajar por aquí. Tenemos que subir al techo, tal vez. Aquí va el libro. Este libro que tiene, flores. Ok, entiendo. Creo que sé. Creo que sé lo que tenemos que hacer. ¿Se recuerdan la antena? Que yo vi una hoja cuando arreglamos la antena. Tenemos que arreglar la antena. Aquí no se ve nada. Hay diferentes estaciones. Esta es la primera. Tenemos que subir al techo ahora. Para subir al techo. No recuerdo muy bien por dónde es. Creo que es por aquí atrás. Creo que la antena es la clave. Porque recuerdo que en la televisión vi hoja y fuego la vez que la arreglamos. Entonces, si hago esto, tal vez, y arreglo la televisión. La televisión seguro me dirá qué es lo que tengo que hacer con los libros. Muy probable es eso. Tengo que poner todas las antenas hacia arriba, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este está hacia abajo. Creo que así. Ahora nos tiramos por aquí. Recuerdo que era por aquí. Por aquí. Abrimos acá. Mirenlo ahí. La televisión está arreglada. Entonces, está fuego de primero. Luego de fuego, hoja. Luego de hoja, eso que no sé qué es. Fuego, hoja y ese tema raro. No sé qué. De verdad que no sé lo que es ese icono raro. Fuego, hoja y eso. Fuego, hoja y eso. Vale, 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 vale. Aquí. Primero fuego. El fuego es este. Después hoja y lo otro es este. Ah, y aquí está la cabeza del oso que se pone aquí. Entonces, ponemos esta cabeza aquí. ¿Esto qué hace? ¡Oh! Vale, vamos a salvar al niño ya. El ático. Aquí está el niño, ¿verdad? ¿Dónde está? Está por aquí atrás. Chicos, no veo al niño. O sea, yo lo escucho llorando, pero no lo veo. Aquí está la llave. Vale, 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 vale. ¿Qué hay por aquí? Unas tijeras. Necesito tijeras. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Avión que nos tiraste que decía help me? Miren el oso como lo tiene de llorar el pobre. ¿Qué pasa, niño? ¿Te recuerdas que pediste ayuda? ¿No fuiste tú? Cuando vine a ver, ni siquiera fue él. Ahora estoy dudoso. Oh, snappers. Aquí está el vecino. Vete, 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 niño. Corre, corre, corre. Ah, puto vecino, suéltame. Suéltame, me está ahorcando y todo este cabrón. Suéltame. O sea, el vecino me va a matar, el vecino. O sea, me va a trancar a mí. Y ahora estamos nosotros aquí metidos. ¿Tengo las tijeras? No tengo absolutamente nada. El vecino me quitó todo. Vale, ahora el niño se fue y nos dejó a nosotros aquí. Entonces, ok. Esto es un tema de juegos, juguetes, un muñequito. ¡Unas tijeras aquí! Estas son tijeras, ¿verdad? Sí, 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 mirenlas aquí. 10 y 24. Hay unos números. Dos, tres, cinco, siete. Hay un montón de números regados, que me imagino que es para esto aquí. Y esto está al revés. Sí, porque me imagino que es de este lado exacto. Y también tengo esto aquí. Que es lo de aquel cuadro, de allá. ¿Los tengo que poner los números al revés? Oh Dios, esto va a ser difícil. Lo primero. Oh no. Verde. Dos, ok. Rojo. Vale, 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 vale. Tengo primero que ver todos los colores. Sí, lo conseguí. Era eso. Vale, perfecto. Salimos de aquí. Duró un montón haciendo esto de los números. Pero tranquilos, chicos. La edición hará la magia. Tengo que poner esto aquí y activarlo para que se abra esta puerta. Y esta puerta donde me lleva. Porque nosotros bajamos. Bueno, nosotros subimos por aquí, fue. Pero este cuadro siempre se... Bueno, supongo que es para acá que tenemos que meternos y ya. Miren ahí. El culto macabro que tiene esta gente aquí montada. Podemos bajar por esta trampilla. Hay algo por aquí con lo que yo pueda interactuar. No parece. No parece. Solamente tengo que tirarme por aquí, creo. Y nos largamos. Ahora, ¿dónde está el niño? Tenemos que salvar al niño de alguna forma. Oh, miren dónde aparecimos ahora. Entiendo. Mi pata de cabra. No tengo pata de cabra. Genial. Miren al vecino allá donde está. El vecino no es por nada. Vale, la puerta está cerrada. Necesito una pata de cabra para la puerta. Ya. Pata de cabra. Oh, Dios. Me teletransporté. Uno. Dos. Ah, hay que correr. Hay que correr. Ya. Ya. Como un bien traposillo estoy ahí tan lejos. O sea, estaba a cuatro kilómetros de él. No tengo la pata de cabra. Creo que no. Y tampoco tengo las tijeras. Pero tranquilos. Él ni siquiera me ve ahora mismo. Quiero la pata de cabra. Mirenlo ahí donde viene. Vecino. Vecino. Uy, 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 uy. Oh, fujlo que corre. What the heck. El susto que me dio. Quito eso. Voy a subir. Voy a subir. Es demasiado rápido el vecino. Está chetado el vecino ahora. Vecino, no es por nada. Necesito. Necesito una llave para eso ahí. Voy a esconder aquí. Esperen. Me escondo. Uy, 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 uy. Vecino. ¿Dónde estás? Miren esto aquí. ¿Dónde? ¿Dónde consigo la llave para esto? Rayos. Rayos. Esperen. ¿El vecino la puso por algún lado por aquí? O sea, literal, todo está cerrado ahora. Muy nice. Muy nice. Y el vecino se mueve a la velocidad de la luz. Esto es increíble. Miren al vecino. Ok. Necesitamos la llave para abrir esto aquí de la chimenea. El punto es donde está. Allá hay una tijera. Tal vez estaba allá arriba y yo lo dejé. Me voy a dejar atrapar del vecino para ver si lo dejé allá arriba. Porque no veo donde haya más de esto. Más llaves. Miren el vecino. ¿Dónde anda? Ah, el vecino la tiene encima. El vecino la tiene encima. La tienes por ahí en la caderita. Mírenlo ahí. Lo acabo de coger. Él ni siquiera se dio cuenta. Ya me meto aquí. Vale. Ahora tenemos que abrir esto aquí. Vale. Ahí hay uno. Aquí hay otro. Me escondo. No sé dónde está. Y quito esto. Puedo abrir esto aquí. Y lo abrimos. Perfecto. Ahora. Eso está encendido en fuego. Necesitamos un extintor ahora. Sí. ¡Ahí está la llave! Vale. Ahí está la llave. Entiendo. El extintor yo lo veo aquí. Uno. Dos. ¿Cuál es el extintor? Dios mío. No, no, no. Vecino. Por aquí, por aquí. Miren. Por aquí, vecinito. Por aquí. Con los cristales baiteándolo. Lo cojo. Vale. ¡Nah! Me la quitó el pendejo. Guau. Estaba tan cerca. Esperen. La tengo. Esta es la llave. La tengo. No me la quitó. Genial. 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 Con esta llave podemos salir. Me voy a tirar de cabeza por aquí ya. Nada, vecino. Nada, me voy. Me voy. Gracias. La Cotsin me salvó. Ah, pero mira el niño ahí. Venga, venga, venga. Vámonos. Vas a esperar a que el vecino no atrape. El vecino se molesta ahí. Le va a caer esto encima. Vecino, ¿qué pasa? Nos podemos ir ya de aquí, gente. O sea, que el niño le da pena que el vecino está ahí, que nos largamos, que ese vecino se tenía todo secuestrado. No importa. Vámonos. Ah, que el niño le tiene cariño y todo al pobre vecino después de que lo tenía ahí arriba pasando hambre. ¿Qué significa esto? ¿Y hay alguien atrás de mí? Ah, mi cabeza, puta madre. Ah, Dios mío. Duele. ¿Dónde apareceremos ahora? El niño está tratando de salvar al vecino. Entendible, pero ¿quién fue que nos golpeó la cabeza? Hello Neighbor 2. What the fuck? ¿Este es el final? ¿Qué me estás contando? O sea, que van a ser un Hello Neighbor 3. O tal vez la historia continúa con los DLCs, porque hay dos DLCs que también vamos a jugar. Pero me quedé un poco en el aire con el final, porque es un final abierto. Yo creía que como que íbamos a descubrir el tema del vecino, si este era el hijo de él o no. Y también está la niña, que es otra cosa, que hay una niña que también está perdida, que posiblemente venga para Hello Neighbor 3. No sé, chicos. Es raro. Es raro. Este final me dejó un poco loco. Sí, yo también quedé loquísimo más va del pasado. Chicos, estoy aquí de nuevo simplemente para recordarles que voy a estar jugando los DLCs y recordarles que pueden dejar un like o suscribirse para que no se pierdan los siguientes episodios y así apoyar al canal.